Lección 1. ¿Puedo presentarme? Hola, Anna. No creo que nos hayamos conocido oficialmente antes. Mi nombre es John. ¿Puedo presentarme? Por supuesto. Es un placer conocerte, John. Mi nombre es Anna. Encantado de conocerte también, Anna. Entonces, ¿qué haces para ganarte la vida? Trabajo en marketing. ¿Y tú? Trabajo en finanzas. ¿Cuáles son algunos de tus pasatiempos e intereses? Me encanta caminar y pasar tiempo al aire libre. También me gusta leer y probar nuevos restaurantes. ¿Y tú? Soy un ávido corredor y me encanta jugar al baloncesto. También me gusta viajar y probar nuevas comidas. Eso es genial. ¿Cuál es tu lugar favorito al que has viajado? Hace poco fui a Japón y fue increíble. La comida, la cultura, todo fue simplemente increíble. Eso suena increíble. Siempre he querido visitar Japón. ¿Cuál es tu plato japonés favorito? Me encanta el sushi. Hay algo acerca de la combinación de pescado fresco y arroz que no puedo tener suficiente. También me encanta el sushi. ¿Tienes un restaurante de sushi favorito en la ciudad? Sí, hay un gran lugar de sushi en el centro al que siempre voy. ¿Has estado allí antes? No, no lo he hecho. Tendré que comprobarlo alguna vez. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me gusta el desafío de trabajar con números y encontrar soluciones creativas a los problemas financieros. Siempre es gratificante cuando puedo ayudar a un cliente a alcanzar sus metas financieras. Eso suena muy interesante. Me imagino que requiere mucha habilidad y atención al detalle. Sí, definitivamente lo hace. Pero también es muy divertido y disfruto de la sensación de logro que viene con un trabajo bien hecho. Es genial escucharlo. Siento lo mismo acerca de mi trabajo en marketing. Me encanta poder usar mi creatividad para crear nuevas ideas y estrategias. Sí, el marketing puede ser un campo realmente emocionante y dinámico. ¿Cuál es la campaña más interesante en la que has trabajado recientemente? Recientemente lanzamos una nueva campaña en las redes sociales que fue realmente exitosa. Se trataba de resaltar las características únicas de nuestro producto y mostrar cómo puede facilitar la vida de las personas. Eso suena muy bien. Siempre me impresiona lo creativo e innovador que puede ser el marketing. Definitivamente requiere mucha creatividad y trabajo duro, pero también es muy gratificante cuando ves los resultados de tus esfuerzos. Absolutamente. Y es genial poder usar nuestras habilidades y talentos para marcar la diferencia en el mundo, sin importar en qué campo trabajemos. No podría estar más de acuerdo. Siempre es satisfactorio saber que estamos teniendo un impacto positivo, sin importar cuán pequeño sea. Sí, y estoy deseando conocerte mejor y aprender más sobre tus experiencias y puntos de vista. Siempre es genial conectarnos con gente nueva y ampliar nuestras perspectivas. Yo siento lo mismo, John. Siempre es refrescante conocer gente nueva y aprender de sus experiencias y opiniones. Bueno, ha sido genial hablar contigo, Anna. Mantengámonos en contacto y continuemos la conversación pronto. Definitivamente, John. Fue un placer conocerte y espero hablar más en el futuro. Hola, Anna. ¿Alguna vez has pensado en ganar dinero en línea? Sí, he estado interesada en encontrar formas de ganar dinero en línea. Pero no estoy seguro de por dónde empezar. Bueno, en realidad hay muchas opciones disponibles. ¿Ha considerado el trabajo independiente o comenzar su propio negocio en línea? He pensado en trabajar independientemente, pero no estoy segura de qué habilidades tengo que serían valiosas para los clientes. Te sorprenderías. Hay muchas oportunidades independientes disponibles en áreas como escritura, diseño gráfico, gestión de redes sociales y asistencia virtual. Eso es interesante. ¿Y qué hay de comenzar un negocio en línea? Esa es otra opción. Puede iniciar una tienda en línea y vender productos o servicios, o crear sus propios productos digitales como libros electrónicos o cursos. Eso suena como mucho trabajo. ¿Cómo empezaría? Bueno, se necesita un poco de investigación y planificación, pero hay muchos recursos disponibles en línea para ayudarlo a comenzar. También podría considerar tomar un curso en línea o encontrar un mentor que lo guíe. Está bien, lo investigaré. Pero, ¿qué pasa con otras formas de ganar dinero en línea? También podría considerar realizar encuestas, participar en grupos focales en línea o convertirse en un probador de productos. Eso suena interesante. ¿Y qué pasa con el marketing de afiliación o el contenido patrocinado? Sí, esas también son opciones. Puede ganar dinero promocionando productos o servicios a través de su blog o canales de redes sociales. Eso podría ser una buena opción para mí, ya que disfruto escribiendo y las redes sociales. Pero, ¿cómo me aseguro de que estoy promocionando productos éticos y confiables? Es importante hacer tu investigación y solo promocionar productos y servicios que se alineen con tus valores y, en los que crees. También puede revelar cualquier contenido patrocinado a su audiencia. Eso tiene sentido. ¿Y qué pasa con la tutoría o enseñanza en línea? Esa es otra opción. Puede ofrecer su experiencia en un tema y enseñar a otros en línea a través de plataformas como Udemy o Teachable. Eso podría ser una buena opción para mí, ya que tengo experiencia enseñando. ¿Y qué pasa con el coaching o consultoría online? Sí, eso también es una posibilidad. Puede ofrecer su experiencia en un área específica como negocios o salud y bienestar, y trabajar con clientes en línea. Todas estas son grandes ideas. Y es bueno saber que hay tantas opciones disponibles para ganar dinero en línea. Sí, definitivamente es una industria en crecimiento. Pero es importante recordar que ganar dinero en línea requiere tiempo y esfuerzo, al igual que cualquier otro trabajo o negocio. Y es importante tener un plan y ser consistente para tener éxito. Exactamente. Y con la mentalidad y las estrategias correctas, definitivamente puede ganarse la vida en línea. Lección 3. ¿Cómo llegar al supermercado más cercano? Hola Anna, ¿sabes cómo llegar al supermercado más cercano desde aquí? Sí, está a solo unas cuadras de esa manera. Gira a la derecha en la siguiente intersección y debería estar a tu izquierda. Oh, genial. Gracias por hacérmelo saber. ¿Quieres caminar o tomar un taxi? Creo que está lo suficientemente cerca como para caminar. Es un buen día y nos dará algo de ejercicio. Ese es un buen punto. ¿Sabes cuánto tiempo se tarda en llegar? Solo debería llevarnos unos 10 a 15 minutos caminar hasta allí. Y siempre podemos revisar nuestros teléfonos para la distancia y el tiempo exactos. Suena bien para mí. ¿Y tiene algún artículo específico que necesite comprar en el supermercado? Sí, necesito recoger algunas frutas y verduras frescas, así como algo de pan y leche. Está bien, necesito tomar algunos huevos y algo de carne para la cena de esta noche. ¿Tiene algunas sugerencias sobre lo que deberíamos hacer? Bueno, con las verduras frescas y el pan, podríamos hacer una deliciosa ensalada y un poco de pan de ajo a un lado. Y para la carne, podríamos asar un poco de pollo o bistec. Eso suena increíble. Me encanta una buena ensalada y pan de ajo. Y asar a la parrilla siempre es una gran opción. ¿Tiene algún condimento o adobo en particular que le guste usar? Por lo general, me gusta marinar el pollo con un poco de limón, aceite de oliva y hierbas como el romero y el tomillo. Le da un sabor realmente agradable. Eso suena delicioso. Nunca antes había intentado usar limón en una marinada. Tendré que intentarlo. ¿Y tienes alguna otra receta o plato favorito que te guste hacer? Bueno, realmente disfruto haciendo pizza casera. Es divertido experimentar con diferentes ingredientes y salsas. ¿Y tú, John? Me encanta hacer salteados. Es una comida rápida y fácil que puedes personalizar con cualquier verdura o proteína que tengas a mano. Además, siempre es sabroso. Esa es una gran idea. El salteado siempre es una buena opción, especialmente cuando tienes poco tiempo. Y también es una comida saludable. Definitivamente. Y hablando de saludable, ¿tienes algún consejo para comer sano y mantenerte activo? Bueno, trato de incorporar más frutas y verduras en mi dieta y limitar los alimentos procesados. Y para mantenerme activo, me gusta salir a caminar o correr afuera y hacer yoga en casa. Esos son algunos consejos geniales. Trato de hacer algo activo todos los días, incluso si es solo un entrenamiento rápido en casa. Y también trato de preparar las comidas los domingos para tener opciones saludables durante toda la semana. Esa es una idea inteligente. La preparación de comidas definitivamente puede ayudar a mantenerse en el camino y comer sano. Bueno, probablemente deberíamos ir al supermercado para que podamos comenzar a preparar nuestra cena. Gracias por la gran conversación, John. Lección 4. Hacer un pastel para el cumpleaños del amigo. Hola, Anna. Estoy planeando hacer un pastel para el cumpleaños de mi amigo, pero no estoy seguro de cómo decorarlo. ¿Tienes alguna idea? Claro. ¿Qué tipo de pastel estás haciendo? Estoy pensando en hacer un pastel de chocolate. Es su sabor favorito. Gran elección. Para el glaseado, puedes hacer una crema de mantequilla de chocolate o un ganasche. Nunca he hecho ganas chantes. ¿Cómo lo haces? En realidad es muy fácil. Simplemente calienta un poco de crema espesa y viértela sobre el chocolate picado. Luego revuelves hasta que esté suave y brillante. Eso suena delicioso. ¿Y qué hay de decorarlo? No soy muy artístico. No hay problema. Puede mantenerlo simple con algunas virutas de chocolate o chispas. O puede colocar algunas rosetas o remolinos en la parte superior con el glaseado. ¡Oh! Me gusta la idea de hacer algunos remolinos. ¿Tiene algún consejo para el glaseado de tuberías? Claro. Asegúrese de que su glaseado esté a temperatura ambiente para que sea fácil trabajar con él. Y use una manga pastelera con una punta de estrella para un diseño bonito. Bien, definitivamente lo tendré en cuenta. ¿Y qué hay de agregar algo de fruta u otros ingredientes? Esa es una gran idea. Puede cubrir el pastel con algunas vallas frescas o fruta en rodajas para obtener un toque de color y sabor. Me gusta el sonido de eso. ¿Tienes algún maridaje de frutas favorito con chocolate? Me encantan las frambuesas o fresas con chocolate. Se complementan muy bien. También puede intentar agregar algunas nueces picadas como almendras o avellanas para obtener algo de textura. Eso suena delicioso. Definitivamente tendré que intentarlo. ¿Y qué hay de la presentación? ¿Tienes algún consejo para hacer que el pastel se vea hermoso? Podrías usar un soporte para pasteles o un buen plato para mostrar el pastel. Y también puedes añadir algunas flores frescas o verdes alrededor de la base para darle un toque bonito. Esa es una gran idea. Me encanta la idea de añadir algunas flores frescas. ¿Tienes alguna flor en particular que se vea bien con pastel de chocolate? Recomendaría usar flores que sean comestibles, como pensamientos o violetas. Son delicados y añaden un bonito toque de color a la tarta. ¡Guau! Nunca pensé en usar flores comestibles. Esa es una idea realmente única. Gracias por todas las excelentes sugerencias, Anna. Me siento mucho más seguro de hacer y decorar este pastel ahora. Por supuesto, John. Hacer un pastel casero siempre es un gesto especial y reflexivo, y estoy seguro de que a tu amigo le encantará. Buena suerte con la cocción y decoración. Lección 5. Realmente no quiero ver al médico solo. Hola, Anna. ¿Te sientes bien? Parece que estás temblando mucho. Sí, creo que estoy bajando con algo. Me siento muy frío y dolorido. Oh no, lamento escuchar eso. ¿Ha pensado en ver a un médico? Sí, estaba pensando en ello, pero realmente no quiero ir sola. Lo entiendo totalmente. Puedo ir contigo si quieres. Podemos hacer una cita en la clínica cercana. Eso sería realmente útil, John. Gracias por ofrecerte a venir conmigo. Por supuesto, no hay problema. Tu salud es importante para mí. Permítanme buscar el número de teléfono de la clínica y hacer una cita para nosotros. Muchas gracias, John. Eres un gran amigo. En cualquier momento, Anna. Estoy feliz de ayudar. Y mientras esperamos la cita, ¿hay algo que pueda hacer para que te sientas más cómodo en casa? En realidad, podría usar una manta caliente y un poco de té caliente. Está bien, iré a buscarte una manta y te prepararé un poco de té. Y tal vez podamos ver una película o algo para mantenerte distraído. Eso suena perfecto, John. Siempre eres tan considerado. Es lo menos que puedo hacer. Y una vez que lleguemos a la clínica, me aseguraré de hacerle al médico cualquier pregunta que pueda tener y tomar notas por usted. Eso sería realmente útil. Siempre me siento un poco nervioso en el consultorio del médico. No te preocupes, estaré contigo en cada paso del camino. Y si necesita algo durante la cita, hágamelo saber. Gracias, John. Realmente aprecio su apoyo. Me siento afortunado de tenerte como amigo. El sentimiento es mutuo, Anna. Siempre estoy aquí para ti, pase lo que pase. Y estoy seguro de que el médico nos dará algunos buenos consejos sobre cómo ayudarlo a sentirse mejor. Eso, espero. Estoy listo para sentirme como yo mismo otra vez. Y tenerte a mi lado hace que sea mucho más fácil de tratar. Me alegra escuchar eso, Anna. Hagamos que te sientas mejor pronto. Y mientras tanto, centrémonos en cuidarte bien. Lección 6. Se acerca el día del deporte. Hola, Anna. ¿Has oído que se acerca el día del deporte? Sí, lo he hecho. Estoy emocionado de participar en algunos de los eventos. ¿Estás planeando unirte a alguno de los equipos? Definitivamente. Estoy pensando en inscribirme en el equipo de fútbol. He estado practicando mucho últimamente. Es genial escucharlo, John. De hecho, voy a estar en el equipo de voleibol. Siempre ha sido mi deporte favorito. El voleibol es muy divertido. Estoy seguro de que lo harás muy bien. ¿Y qué otros eventos te interesan? Estaba pensando en probar el salto de longitud o el salto de altura. Solía ser bastante bueno en la escuela secundaria. Guau, eso es impresionante. Podría probar el salto de longitud también, pero no estoy seguro del salto de altura. Parece bastante desafiante. Sí, definitivamente se necesita mucha práctica y habilidad. Pero estoy seguro de que podrías hacerlo si te lo propones. Gracias por el aliento, Anna. ¿Y has pensado en qué ponerte el día del deporte? En realidad no. Estaba planeando usar unos pantalones cortos deportivos y una camiseta. ¿Y tú? Lo mismo aquí. Pero tal vez podríamos conseguir algunas camisetas a juego o algo para mostrar nuestro espíritu de equipo. Es una gran idea. Incluso podríamos hacer nuestras propias camisas con un poco de pintura de tela y plantillas. Eso sería muy divertido. Podríamos crear un diseño genial y hacer lo único para nuestro equipo. Definitivamente. Y hablando de equipos, ¿has oído hablar de la carrera de relevos? Siempre es un punto culminante del día del deporte. Sí, lo he hecho. Estaba pensando en armar un equipo para la carrera de relevos. ¿Estarías interesado en unirte? Absolutamente. Eso suena muy divertido. Y creo que podríamos armar un equipo realmente fuerte con algunos de nuestros otros amigos. Esa es una gran idea. Deberíamos comenzar a reclutar personas y practicar lo antes posible. De acuerdo. Y creo que sería una buena idea asistir también a algunas de las sesiones de práctica organizadas por la escuela, solo para obtener capacitación adicional. Ese es un buen punto. Debemos asegurarnos de estar bien preparados para todos los eventos. Y quién sabe, tal vez incluso ganemos un trofeo o dos. Eso sería increíble. Pero incluso si no ganamos, estoy deseando pasar un día divertido con nuestros amigos. Lo mismo aquí, Anna. El Día del Deporte siempre es una gran oportunidad para vincularnos con nuestros compañeros de clase y mostrar nuestras habilidades. No puedo esperar. Lección 7. Plantar algunas flores en el jardín. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en plantar algunas flores en tu jardín? Sí, lo he hecho. He querido agregar algo de color y belleza a mi jardín. Esa es una gran idea. ¿Qué tipo de flores te gustan? Me gustan mucho las rosas y los lirios. Son tan bonitas y fragantes. Esas son grandes opciones. ¿Y sabes cómo plantarlos? En realidad no. Nunca he hecho jardinería antes. No hay problema. Puedo ayudarte. Primero, necesitaremos preparar el suelo aflojándolo y agregando un poco de composto fertilizante. Bien, eso suena bastante fácil. Y luego simplemente plantamos las flores, ¿verdad? Sí, tendremos que cavar un agujero que sea lo suficientemente profundo para las raíces y luego colocar suavemente la planta en el agujero. También tendremos que asegurarnos de que el suelo esté apretado alrededor de las raíces. Entendido. ¿Y qué pasa con el riego y el mantenimiento? Tendrás que regar las plantas regularmente, especialmente durante los calurosos meses de verano. Y también tendrás que podarlos para mantenerlos sanos y en buena forma. Bien, eso tiene sentido. ¿Y qué pasa con las plagas y enfermedades? Querrás estar atento a cualquier signo de plagas o enfermedades, como hojas amarillentas o agujeros en las hojas. Si nota algún problema, puede usar métodos orgánicos de control de plagas o consultar con un vivero local para obtener asesoramiento. Es bueno saberlo. Definitivamente quiero usar métodos orgánicos si es posible. ¿Y tienes algún consejo para diseñar el diseño del jardín? Claro. Querrás pensar en los colores y tamaños de las flores y cómo se verán una al lado de la otra. También puede agregar algo de variedad al incluir diferentes tipos de follaje y textura. Esa es una gran idea. Quiero asegurarme de que se vea hermoso y equilibrado. ¿Y qué hay de la luz del sol y la sombra? Diferentes plantas tienen diferentes requisitos de luz solar y sombra, por lo que querrá asegurarse de elegir plantas que sean adecuadas para la cantidad de sol o sombra que recibe su jardín. Eso tiene sentido. Tendré que investigar un poco y averiguar qué plantas funcionarán mejor en mi jardín. ¿Y tienes alguna herramienta de jardinería favorita que recomiendes? Definitivamente. Un buen par de guantes de jardinería, una paleta y una regadera son herramientas esenciales para cualquier jardinero. Y si tiene un jardín más grande, una carretilla puede ser realmente útil para mover el suelo y las plantas. Todas esas suenan como grandes herramientas para tener. Me aseguraré de recogerlos antes de comenzar a plantar. Muchas gracias por toda tu ayuda, John. Estoy muy emocionado de comenzar con este proyecto de jardín. En cualquier momento, Anna. La jardinería puede ser realmente gratificante y agradable, y estoy feliz de poder ayudarte. Hagamos que tu jardín sea hermoso. Lección 8. Encontrar un compañero para el perro. Hola, Anna. ¿Alguna vez has considerado encontrar un compañero para tu perro? En realidad, lo he hecho. Creo que sería bueno para ella tener algo de compañía y tal vez incluso tener algunos cachorros. Esa es una gran idea. En realidad estaba pensando lo mismo para mi perro también. ¿Has empezado a buscar parejas potenciales? Todavía no. No estoy muy seguro de por dónde empezar. Lo mismo aquí. Pero escuché que hay algunos sitios web en línea donde puedes encontrar criadores y otros dueños de perros que también buscan aparearse con sus perros. Esa es una buena idea. Tendré que investigar un poco y ver qué hay disponible en nuestra área. ¿Y tienes alguna raza en particular en mente para la pareja? Estaba pensando en encontrar un compañero de la misma raza que mi perro. Ella es una Golden Retriever y creo que sería bueno tener algunos cachorros de raza pura. Eso tiene sentido. ¿Y qué hay del temperamento y la personalidad? ¿Tienes alguna preferencia por el compañero? Sí, definitivamente me gustaría asegurarme de que el compañero tenga un buen temperamento y esté sano. Es importante encontrar un perro que sea una buena combinación para la personalidad de mi perro. Absolutamente. ¿Y has pensado en la logística del proceso de apareamiento? Por ejemplo, ¿serás responsable de cuidar a los cachorros una vez que nazcan? Sí, lo he hecho. He estado investigando un poco y creo que es importante tener un plan para el cuidado de los cachorros y encontrarles buenos hogares. Definitivamente me gustaría asegurarme de que los cachorros estén sanos y bien cuidados. Ese es un enfoque responsable. ¿Y qué pasa con el costo del proceso de apareamiento y el cuidado de los cachorros? Eso es definitivamente algo a considerar. Me gustaría asegurarme de tener suficientes recursos para cubrir los costos del proceso de apareamiento y el cuidado de los cachorros. Ese es un buen punto. Es importante estar preparado financieramente para todos los gastos que conlleva el proceso de apareamiento y la crianza de cachorros. Sí, definitivamente. ¿Y tú, John? ¿Has pensado en encontrar pareja para tu perro? Sí, lo he hecho. Mi perro es un labrador retriever y me gustaría encontrar un compañero que también sea un labrador retriever. Creo que sería bueno tener algunos cachorros de raza pura. Eso suena genial. ¿Y qué pasa con el temperamento y la personalidad del compañero? Me gustaría encontrar un compañero que sea amigable y tenga un buen temperamento, al igual que mi perro. Y me gustaría asegurarme de que el compañero también esté sano y bien cuidado. Eso es importante. ¿Y has pensado a dónde irían los cachorros una vez que nazcan? Sí, lo he hecho. Me gustaría asegurarme de que los cachorros vayan a buenos hogares con dueños responsables que los cuiden bien. Ese es un gran plan, John. Es importante encontrar buenos hogares para los cachorros y asegurarse de que estén bien cuidados. Y creo que también es importante estar preparado para lo inesperado, como complicaciones durante el proceso de apareamiento o gastos inesperados durante el cuidado de los cachorros. Sí, ese es un buen punto. Siempre es importante estar preparado para cualquier situación que pueda surgir. Definitivamente. Pero en general, creo que encontrar un compañero para nuestros perros puede ser una experiencia realmente gratificante tanto, para los perros como para nosotros como dueños. Estoy de acuerdo. Es una forma de dar compañía a nuestros perros y también traer nueva vida al mundo. Estoy emocionado de comenzar a buscar un compañero para mi perro y ver a dónde nos lleva este viaje. Lo mismo aquí, Anna. Hagamos nuestra investigación y encontremos los compañeros perfectos para nuestros amigos peludos. Lección 9. Un nuevo vecino. Hola, Anna. ¿Has notado que tenemos un nuevo vecino que se muda al lado? ¿En serio? No vi a nadie mudarse. ¿Cuándo llegaron? Acaban de llegar esta mañana. Los vi descargar sus muebles del camión en movimiento. Eso es genial. Deberíamos ir a saludarlos y darles la bienvenida al vecindario. Esa es una gran idea. Siempre es bueno hacer nuevos amigos en la comunidad. ¿Quieres ir allí conmigo? Claro. Me encantaría. Tomaré algunas galletas y podemos tomarlas como regalo de bienvenida. Esa es una gran idea. Estoy seguro de que apreciarían el gesto. ¿Y tienes alguna otra idea sobre cómo hacer que se sientan bienvenidos? También podríamos ofrecernos a ayudarlos con cualquier tarea de mudanza o desembalaje. Mudarse puede ser estresante, por lo que siempre es bueno tener algunas manos adicionales. Sí, buen punto. Y también podemos darles información sobre el vecindario, cómo dónde encontrar la tienda de comestibles o el parque más cercano. Esa es una gran idea. Puede ser útil tener algún conocimiento local cuando eres nuevo en un área. Definitivamente. Y también podemos invitarlos a cualquier evento próximo del vecindario, como fiestas de barrio o comidas. Esa es una buena idea. Tenemos una gran comunidad aquí, y estoy seguro de que apreciarían ser incluidos en cualquier evento o reunión próxima. Absolutamente. Y siempre es bueno tener nuevos vecinos que estén involucrados y activos en la comunidad. ¿Vamos allí ahora y nos presentamos? Sí, vamos. Estoy emocionado de conocer a nuestros nuevos vecinos y hacerlos sentir bienvenidos. Y quién sabe, tal vez incluso hagamos nuevos amigos. Ese es el espíritu, Anna. Vamos a saludar y causar una gran primera impresión. Lección 10. Viaje de campamento. Hola, Anna. Me lo pasé muy bien acampando contigo el fin de semana pasado. Fue agradable alejarse un poco de la ciudad. Sí, fue muy divertido. Y me alegro de que hayamos podido probar algunas nuevas rutas de senderismo y recetas de cocina. Definitivamente. Y también estoy muy feliz de haber conocido a algunas personas nuevas en el viaje de campamento. Yo también. Siempre es bueno hacer nuevos amigos y compartir experiencias con otros. Y hablando de nuevos amigos, ¿obtuviste la información de contacto de esa pareja que conocimos en el campamento? Sí, lo hice. Parecían muy agradables y me encantaría mantenerme en contacto con ellos. Es genial escucharlo. Definitivamente deberíamos planear otro viaje de campamento juntos e invitarlos a unirse a nosotros. Eso sería increíble. Estoy seguro de que lo disfrutarían y también podríamos explorar algunos nuevos lugares para acampar. Sí, y tal vez también podríamos planear algunas actividades juntos, como pesca o kayak. Eso suena muy divertido. Y siempre es bueno tener algo de compañía cuando estás en la naturaleza. Absolutamente. Y quién sabe, tal vez incluso hagamos más amigos nuevos en nuestro próximo viaje de campamento. Eso sería genial. Siempre estoy abierto a conocer gente nueva y escuchar sus experiencias. Lo mismo aquí. Y estoy muy feliz de que tengamos un interés compartido en acampar y actividades al aire libre. Es una excelente manera de vincularse y conectarse entre sí. Y también estoy agradecido de que hayamos podido probar algunas cosas nuevas en este viaje de campamento, como cocinar sobre una fogata. Sí, eso fue muy divertido. Y creo que es importante seguir probando cosas nuevas y salir de nuestras zonas de confort. Definitivamente. Nos ayuda a crecer como individuos y también fortalece nuestra amistad. Y también me alegro de que hayamos podido desconectarnos de la tecnología y simplemente disfrutar de la belleza, de la naturaleza. Sí, fue muy refrescante estar lejos de nuestros teléfonos y computadoras por un tiempo. Y nos ayudó a estar más presentes en el momento y apreciar el paisaje que nos rodea. Y no puedo esperar para planear nuestro próximo viaje de campamento juntos y crear más recuerdos. Lo mismo aquí, John. Estoy muy agradecido de tenerte como amigo y de compartir estas experiencias contigo. Lección 11. ¿Has estado alguna vez en Berlín? Hola, Anna. ¿Alguna vez has estado en Berlín? No, no lo he hecho. Pero siempre he querido visitar. Es una ciudad tan histórica y culturalmente rica. Estoy completamente de acuerdo. Y en realidad estaba pensando en planear un viaje allí el próximo verano. ¿Estarías interesado en unirte a mí? Absolutamente. Eso suena como un viaje increíble. Y sería genial tener un compañero de viaje. Sí, siempre es más divertido viajar con otra persona. Y he oído que Berlín tiene algunos museos y galerías de arte increíbles. Sí, he escuchado lo mismo. Y también estoy interesado en explorar la arquitectura de la ciudad y probar algo de cocina local. Definitivamente. Y también podemos visitar algunos de los monumentos históricos de la ciudad, como el Muro de Berlín y la Puerta de Brandenburgo. Eso sería genial. Y también estoy interesado en aprender sobre la historia de la ciudad, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, Berlín tiene una historia tan rica y compleja, y hay mucho que aprender y explorar. ¿Y has pensado en dónde podríamos quedarnos mientras estamos allí? En realidad no. Estaba pensando en tal vez encontrar un Airbnb o un albergue. ¿Y tú? Lo mismo aquí. Creo que encontrar un lugar para alojarse que esté ubicado en el centro sería ideal, para que podamos explorar fácilmente la ciudad. Ese es un buen punto. Y también debemos asegurarnos de reservar nuestros vuelos con anticipación para obtener las mejores ofertas. Sí, definitivamente. Y también debemos investigar las mejores opciones de transporte en la ciudad, como el metro o el sistema de autobuses. Esa es una buena idea. ¿Y has pensado cuánto tiempo deberíamos quedarnos en Berlín? Estaba pensando en quedarme una semana, para que realmente podamos sumergirnos en la ciudad y explorar todo lo que tiene para ofrecer. Eso suena perfecto. Y también debemos hacer una lista de todos los lugares que queremos visitar y las cosas que queremos hacer mientras estamos allí. Sí, es una gran idea. Y también debemos asegurarnos de presupuestar nuestro viaje, incluido el transporte, el alojamiento, la comida y cualquier actividad o recorrido que queramos hacer. Ese es un buen punto. Siempre es importante tener un presupuesto en mente y atenerse a él. Definitivamente. Y estoy muy entusiasmado con este viaje. Va a ser una aventura increíble y me alegro de que podamos experimentarla juntos. Lo mismo aquí, John. Estoy deseando explorar Berlín contigo y crear recuerdos inolvidables. Lección 12. El profesor fue genial. Hola, Anna. ¿Qué pensaste del profesor hoy? Pensé que era genial. Realmente mantuvo a la clase comprometida e hizo que el material fuera interesante. Estoy completamente de acuerdo. Tenía mucha energía y entusiasmo, lo que hizo que la conferencia fuera mucho más agradable. Sí, y también me gustó cómo usó muchos ejemplos y escenarios del mundo real para ilustrar los conceptos que estaba enseñando. Ese es un buen punto. Ayudó a que el material fuera más fácil de relacionar y más fácil de entender. Definitivamente. Y también aprecié cómo alentó la participación en clase y pidió nuestras opiniones y pensamientos. Sí, siempre es agradable cuando un profesor valora los aportes de los estudiantes y crea un entorno de aprendizaje colaborativo. Sí, definitivamente tenía talento para descomponer conceptos complicados en piezas más manejables. Y también me gustó cómo usó el humor y la narración de historias para mantener a la clase comprometida. Sí, eso fue realmente efectivo. Hizo que la conferencia se sintiera menos como una tarea y más como una experiencia agradable. Absolutamente. Y estoy deseando que llegue el resto de las conferencias de este semestre. Creo que vamos a aprender mucho de esta clase. Yo también. Y me alegro de que tengamos un profesor apasionado por el tema y que pueda cobrar vida para nosotros. Sí, definitivamente hace una diferencia cuando el profesor es entusiasta y conocedor. Y creo que ayuda a motivarnos a aprender y comprometernos con el material. Estoy de acuerdo. Y también aprecio cómo el profesor es accesible y está dispuesto a responder preguntas o brindar apoyo adicional fuera de clase. Sí, ese es un gran punto. Siempre es útil tener un recurso como ese cuando estamos estudiando conceptos complejos. Definitivamente. Y creo que es importante reconocer cuando tenemos un gran conferenciante como este y apreciar el esfuerzo que ponen en enseñarnos. Y creo que es importante dar retroalimentación al profesor y hacerle saber cuánto estamos disfrutando y aprendiendo de sus conferencias. Sí, es una buena idea. Siempre es bueno recibir comentarios positivos y reconocimiento por un trabajo bien hecho. Definitivamente. Y en general, creo que somos muy afortunados de tener un gran profesor para esta clase. Va a ser un semestre fantástico. Estoy completamente de acuerdo. Estoy emocionado de ver qué más aprenderemos y cómo el profesor continuará involucrándonos e inspirándonos. Lección 13. Cambiar el año académico de dos semestres a tres. Hola, Anna. ¿Has oído hablar de la propuesta de cambiar el año académico de dos semestres a tres? No, no lo he hecho. Eso suena interesante. ¿Cuál es la lógica detrás de la propuesta? La idea es ofrecer más flexibilidad y opciones para los estudiantes en términos de carga de cursos y programación. Con tres semestres, los estudiantes pueden distribuir su carga de cursos y tener más oportunidades de tomar cursos que les interesen. Eso realmente tiene mucho sentido. Sé que muchos estudiantes luchan con hacer malabarismos con una carga pesada de cursos cada semestre. Sí, exactamente. Y con tres semestres, los estudiantes también pueden graduarse antes si eligen tomar más cursos por año. Ese es un buen punto. ¿Y qué pasa con la duración de cada semestre? ¿Eso cambiaría también? Sí, la propuesta sugiere que cada semestre sería más corto, alrededor de 12 a 14 semanas en lugar de las 16 semanas habituales. Ya veo. ¿Y qué pasa con los descansos entre semestres? ¿Habría algún cambio en eso? Eso todavía está en discusión. Algunas propuestas sugieren descansos más cortos entre semestres, mientras que otras sugieren descansos más largos para permitir más tiempo para pasantías o programas de estudio en el extranjero. Eso es interesante. ¿Y qué opinas de la propuesta? ¿Crees que sería beneficioso para los estudiantes? Personalmente, creo que podría ser un buen cambio. Ofrecería más flexibilidad y opciones para los estudiantes, y les permitiría equilibrar mejor su carga de trabajo académico con otros compromisos. Pero también dependería de cómo se implemente el cambio y si se hace de una manera efectiva y eficiente para todos los involucrados. Estoy de acuerdo. Definitivamente podría ser un cambio positivo, pero requeriría una cuidadosa planificación y consideración. Y también sería importante obtener comentarios de los estudiantes y profesores para garantizar que los cambios satisfagan sus necesidades y expectativas. Sí, definitivamente. Y también sería interesante ver cómo otras universidades han implementado cambios similares y cuáles han sido los resultados. Ese es un buen punto. Siempre es útil aprender de las experiencias de los demás y ver que ha funcionado bien y que no. Exactamente. Y creo que es importante mantener una mente abierta y estar dispuesto a adaptarse a los cambios que podrían beneficiar a la comunidad académica en su conjunto. Estoy completamente de acuerdo. Y creo que es genial que haya discusiones y propuestas continuas para mejorar la experiencia académica tanto para estudiantes como para profesores. Sí, siempre es importante esforzarse por la mejora continua y encontrar formas de hacer que la experiencia académica sea más satisfactoria y gratificante para todos los involucrados. Definitivamente. Y tengo curiosidad por ver cómo se desarrollará esta propuesta y cuál será la decisión final. Podría ser un cambio emocionante para la universidad. Lección 14. ¿Qué debemos desayunar mañana por la mañana? Hola, Ana. ¿Has pensado en lo que deberíamos desayunar mañana por la mañana? En realidad no. Estaba pensando en comer cereales o algo rápido y fácil. Bueno, ¿qué tal si intentamos algo especial e innovador para variar? Eso suena interesante. ¿Qué tenías en mente? Estaba pensando en hacer unos panqueques caseros con fruta fresca y crema batida encima. Eso suena delicioso. ¿Tienes una receta en mente? Sí, puedo buscar una receta en línea y podemos hacerla juntos. Será una actividad divertida. Me gusta esa idea. Y también podemos personalizar las tortitas con diferentes tapings y sabores. Definitivamente. Y también podemos intentar hacer algunos batidos o jugos caseros para acompañarlo. Sí, eso sería una gran adición. Y también podríamos configurar una buena mesa y convertirla en una experiencia especial de desayuno. Esa es una buena idea. Podríamos usar algunos platos y utensilios elegantes y hacer que se sienta como si estuviéramos en un lugar de brunch elegante. Exactamente. Y también podemos invitar a algunos amigos a unirse a nosotros y convertirlo en un evento social divertido. Sí, eso sería genial. Y también podríamos tomar algunas fotos y compartirlas en las redes sociales para inspirar a otros a intentar hacer sus propios desayunos especiales. Me encanta esa idea. Sería divertido ver lo que otras personas inventan para sus propios desayunos creativos. Definitivamente. Y quién sabe, tal vez incluso comencemos una tendencia de personas que preparan sus propios desayunos especiales en casa. Eso sería increíble. Y sería una excelente manera de alentar a las personas a divertirse en la cocina y probar cosas nuevas. Absolutamente. Y tengo muchas ganas de hacer estos panqueques mañana por la mañana contigo. Yo también, John. Va a ser una excelente manera de comenzar el día y vincularse por un interés compartido en cocinar y probar cosas nuevas. Lección 15. Aprende a coser y hacer ropa en línea. Hola, Anna. ¿Alguna vez has pensado en aprender a hacer tu propia ropa? No. Sí, en realidad lo he hecho. Creo que sería un pasatiempo divertido y creativo. Eso es genial. Y con todos los recursos disponibles en línea, es más fácil que nunca aprender a coser y hacer tu propia ropa. Definitivamente. He estado viendo algunos tutoriales en YouTube y me sorprende lo fácil que parece. Sí, hay tantos recursos excelentes por ahí. E incluso puedes tomar cursos en línea para aprender técnicas más avanzadas. Esa es una buena idea. Y también podría ser una forma de conocer a otras personas que estén interesadas en la costura y el diseño de moda. E incluso podrías comenzar tu propia tienda en línea y vender tus creaciones. Eso sería un sueño hecho realidad. Y sería muy satisfactorio ver a la gente usando ropa que he hecho. Sí, sería una gran manera de convertir un pasatiempo en un negocio. Y también podrías crear piezas personalizadas para las personas, lo que sería realmente genial. Definitivamente. Y creo que sería una gran manera de expresar mi creatividad y hacer algo único y personal. Absolutamente. Y también sería una forma de reducir el desperdicio y ser más consciente del medio ambiente haciendo su propia ropa en lugar de comprar moda rápida. Sí, ese es un buen punto. Y sería una forma de ser más conscientes e intencionales sobre la ropa que usamos. Exactamente. Y creo que también es importante apoyar a las pequeñas empresas y diseñadores independientes apasionados por crear moda sostenible y ética. Estoy completamente de acuerdo. Y aprender a hacer mi propia ropa también podría ayudarme a apreciar la artesanía y la habilidad que implica crear prendas de alta calidad. Sí, definitivamente es una habilidad valiosa. Y con todos los recursos disponibles en línea, no hay límite para lo que puede crear. Eso es cierto. Y estoy emocionado de comenzar y ver a dónde me lleva este nuevo pasatiempo. Estoy emocionado por ti también, Anna. Y no puedo esperar a ver qué creaciones increíbles se te ocurren. Gracias, guión. Definitivamente te mantendré informado sobre mi progreso y tal vez incluso haré algo para ti algún día. Me encantaría eso, Anna. Y sería un honor usar algo que has hecho con tus propias manos. Lección 16. Comprar una nueva mesa y sillas para nuestro comedor. Hola, Anna. ¿Has pensado en conseguir una nueva mesa y sillas para nuestro comedor? En realidad, he estado pensando en ello. Nuestro conjunto actual está empezando a verse un poco desgastado. Estoy de acuerdo. Y con todo el tiempo que hemos estado pasando en casa últimamente, sería bueno tener un comedor cómodo y elegante. Definitivamente. Y he estado buscando algunas opciones en línea. Hay tantos diseños geniales para elegir. Eso es cierto. Y también podríamos considerar conseguir una mesa que pueda expandirse para cuando tengamos invitados. Sí, es una buena idea. Y también debemos considerar el material y la durabilidad de la mesa y las sillas. Ese es un buen punto. Queremos algo que dure años y sea capaz de soportar el uso diario. Exactamente. Y también debemos pensar en el tamaño de la mesa y las sillas y cómo encajarán en nuestro comedor. Sí, no queremos algo que sea demasiado grande o demasiado pequeño. Debe ser proporcional a la habitación y ajustarse a nuestras necesidades. De acuerdo. Y también debemos considerar el estilo y el color de la mesa y las sillas. Queremos algo que complemente la decoración de nuestro hogar. Definitivamente. Y también podríamos pensar en conseguir sillas con cojines para mayor comodidad. Sí, es una buena idea. Y también podríamos considerar conseguir un banco para un lado de la mesa para agregar algo de variedad y opciones de asientos. Esa es una gran idea. Y también podríamos buscar una mesa y sillas hechas de materiales sostenibles para ser más conscientes del medio ambiente. Sí, ese es un buen punto. Y también podríamos tratar de encontrar una tienda local o un fabricante para apoyar a las pequeñas empresas. Y también podríamos hacer un presupuesto para la mesa y las sillas para no gastar de más. Sí, eso es importante. Y también podríamos buscar ofertas o descuentos para ahorrar algo de dinero. De acuerdo. Y una vez que encontremos la mesa y las sillas perfectas, debemos asegurarnos de cuidarlas adecuadamente para asegurarnos de que duren mucho tiempo. Definitivamente. Y también pudimos divertirnos decorando la mesa con manteles y manteles individuales para ocasiones especiales. Sí, sería un buen toque. Y haría que nuestro comedor se sintiera aún más especial y acogedor. Estoy emocionada de comenzar a buscar la mesa y las sillas perfectas ahora. Será un proyecto divertido para que trabajemos juntos. Yo también, Anna. Y no puedo esperar a tener un comedor hermoso y cómodo para disfrutar de nuestras comidas juntos. Lección 17. Me olvidé por completo de comprar un boleto para la lotería del premio mayor. Hola, Anna. ¿Has tenido problemas con tu memoria últimamente? Sí. Sí, en realidad lo he hecho. He estado olvidando cosas más a menudo de lo habitual. Eso es una lástima. ¿Hay algo específico que hayas olvidado recientemente? Bueno, me olvidé por completo de comprar un boleto para la lotería del gran premio mayor la semana pasada. No puedo creer que perdí esa oportunidad. O no, eso es una lástima. ¿Tenías algún número en mente que quisieras jugar? Sí, tenía un par de números que siempre toco. Pero me olvidé por completo de ir a la tienda y comprar un boleto. Bueno, espero que haya otra oportunidad de jugar en el futuro. Y mientras tanto, hay otras maneras de aumentar su memoria. ¿Tienes algún consejo para mejorar la memoria? Una cosa que puede ayudar es dormir lo suficiente cada noche. El sueño es importante para consolidar los recuerdos y ayudar al cerebro a funcionar correctamente. Eso tiene sentido. Me he quedado despierto hasta tarde recientemente, así que tal vez eso esté contribuyendo a mi olvido. Otra cosa que puede ayudar es hacer ejercicio regularmente. Se ha demostrado que el ejercicio mejora la memoria y la función cognitiva. También podrías intentar practicar la atención plena y la meditación. Estas prácticas pueden ayudar a mejorar el enfoque y la atención, lo que a su vez puede mejorar la memoria. Eso es interesante. Nunca he probado la meditación antes, pero estoy dispuesto a intentarlo. Y otra cosa que podrías intentar es usar ayudas para la memoria. Cómo escribir cosas o configurar recordatorios en tu teléfono. Sí, puede ser útil establecer recordatorios para tareas o eventos importantes, como comprar un boleto de lotería, para que no se olvide. Definitivamente. Y creo que es importante ser paciente conmigo mismo y no deprimirme demasiado cuando olvido cosas. Esa es una gran actitud para tener. Y recuerda, todo el mundo olvida cosas de vez en cuando. Es una parte normal de ser humano. Gracias por el aliento, John. Definitivamente trataré de implementar algunos de estos consejos para mejorar mi memoria y ser más consciente en mi vida diaria. De nada, Anna. Y recuerda, estamos juntos en esto. Si alguna vez necesita ayuda o apoyo, no dude en preguntar. Lección 18. Mantenerse al día con la rutina de ejercicios. Hola Anna. ¿Has estado al día con tu rutina de ejercicios últimamente? Sí, he estado tratando de hacer ejercicio más regularmente. He estado saliendo a correr por la mañana y haciendo algo de yoga por las noches. Es genial escucharlo. ¿Cómo ha ido? Ha ido bien, hasta ahora. Definitivamente me siento con más energía y concentrado durante todo el día. Es bueno escucharlo. Y es importante establecer una rutina cuando se trata de hacer ejercicio. Sí, la rutina me ayuda a mantenerme en el camino y hace que sea más fácil cumplir con mis objetivos. Absolutamente. Y también es importante mezclar las cosas y probar diferentes tipos de ejercicio para mantener las cosas interesantes. Sí, he estado tratando de incorporar más variedad en mis entrenamientos para desafiarme a mí misma y evitar el aburrimiento. Ese es un buen enfoque. Y también es importante escuchar a tu cuerpo y no esforzarte demasiado. Definitivamente. He estado tratando de ser más consciente de los límites de mi cuerpo y ajustar mis entrenamientos en consecuencia. Y también es importante establecer metas realistas y celebrar tu progreso en el camino. Sí, me he estado fijando pequeñas metas y se siente genial lograrlas y ver mi progreso. Eso es increíble. Y también es útil tener un compañero de entrenamiento o un sistema de apoyo para mantenerte motivado. Sí, he estado saliendo a correr con un amigo y ha sido una excelente manera de mantenerme responsable y motivado. Eso es genial. Y también puedes unirte a una clase de fitness o gimnasio para conocer gente nueva que comparta tus intereses. Sí, es una buena idea. Y también podría ser una forma de aprender nuevos ejercicios y técnicas. Absolutamente. Y es importante recordar que el ejercicio debe ser agradable, no una tarea. Sí, estoy de acuerdo. Es por eso que he estado tratando de encontrar formas de hacer que el ejercicio sea divertido y agradable, como escuchar música o podcasts mientras corro. Y también es importante priorizar el descanso y la recuperación para evitar el agotamiento y las lesiones. Sí, el descanso y la recuperación son tan importantes como el ejercicio en sí. He estado tratando de incorporar más estiramientos y espuma rodante en mi rutina. Es genial escucharlo, Anna. Y recuerde, el ejercicio no se trata solo de la salud física, sino también del bienestar mental y emocional. Sí, definitivamente he notado un impacto positivo en mi estado de ánimo y bienestar general desde que comencé a hacer ejercicio con más regularidad. Eso es increíble. Y estoy orgulloso de ti por hacer del ejercicio una prioridad en tu vida. Gracias, guión. Y estoy agradecido por su apoyo y aliento en el camino. Lección 19. Pizza casera. Hola, Anna. ¿Alguna vez has hecho pizza casera antes? Sí, lo he hecho. En realidad, es uno de mis platos favoritos para hacer en casa. Es genial escucharlo. Nunca he hecho pizza desde cero antes, pero siempre he querido probar. ¿Tienes algún consejo o sugerencia? Claro. Lo más importante es tener una buena receta de masa. Puede encontrar fácilmente uno en línea o en un libro de cocina. Bien, definitivamente buscaré una buena receta. ¿Y qué hay de los ingredientes y la salsa? ¿Tiene alguna sugerencia para esos? Por lo general, me gusta hacer mi propia salsa de tomate mezclando tomates enlatados, ajo, aceite de oliva y algunas hierbas como albahaca y orégano. Y para los ingredientes, realmente puedes usar lo que quieras. Me encanta usar verduras frescas como pimientos, cebollas y champiñones. Y, por supuesto, un poco de queso mozarella es imprescindible. Eso suena increíble. Me encantan todos esos ingredientes. ¿Y tienes algún consejo para hornear la pizza? ¿Qué temperatura y por cuánto tiempo? Querrás precalentar tu horno alrededor de 450 a 500 grados Fahrenheit. Y dependiendo del grosor de su corteza, debe hornearse durante unos 10 a 15 minutos. Bien, eso suena factible. ¿Y qué hay de la corteza? ¿Tienes algún consejo para conseguir una corteza crujiente? Un consejo es asegurarse de que su horno esté bien y caliente antes de poner la pizza. También puede intentar cepillar la corteza con un poco de aceite de oliva antes de hornear para ayudar a que quede crujiente. Ese es un gran consejo. Definitivamente intentaré eso. ¿Y tienes alguna otra variación o giro en la pizza tradicional que te guste hacer? Sí, en realidad. A veces me gusta hacer una pizza blanca, que utiliza una base de ajo y aceite de oliva en lugar de salsa de tomate. Y para los ingredientes, puede usar cosas como espinacas, queso ricate y cebollas caramelizadas. Guau, eso suena delicioso. Tendré que intentarlo alguna vez. ¿Y tienes alguna pizzería favorita por aquí? Sí, hay un gran lugar en el centro que hace una increíble pizza de estilo napolitano. Utilizan un horno de leña y todos los ingredientes frescos y de alta calidad. Eso suena perfecto. Tendré que comprobarlo alguna vez. Bueno, gracias por todos los buenos consejos, Anna. Definitivamente me siento más seguro de tratar de hacer pizza casera ahora. Por supuesto, John. Realmente no es tan difícil como parece, y siempre es divertido experimentar con diferentes ingredientes y sabores. Buena suerte con tu pizza. Lección 20. Consejos para escribir correos electrónicos para el cliente. Hola, Anna. ¿Cómo va tu escritura de correo electrónico para tu cliente? Va bien, pero no estoy segura de si mis correos electrónicos son lo suficientemente efectivos. ¿Tienes algún consejo? Definitivamente. Primero, asegúrese de que su línea de asuntos sea clara y concisa. Debe indicar claramente el propósito o el punto principal del correo electrónico. Ese es un buen punto. ¿Y qué pasa con el cuerpo del correo electrónico? El cuerpo debe ser organizado y fácil de leer. Use párrafos cortos y viñetas para dividir el texto. Bien, lo tendré en cuenta. ¿Y qué hay del tono del correo electrónico? Asegúrate de que tu tono sea profesional y cortés, pero también amigable y accesible. Evite usar jerga o lenguaje demasiado formal. Eso tiene sentido. ¿Y qué pasa con el contenido del correo electrónico? El contenido debe ser relevante y centrado en las necesidades o intereses del destinatario. Asegúrese de proporcionar información clara y concisa que responda cualquier pregunta o inquietud que puedan tener. Bien, trataré de asegurarme de que mis correos electrónicos estén más enfocados en el destinatario. ¿Y qué pasa con el cierre del correo electrónico? El cierre debe ser cortés y proporcionar un claro llamado a la acción. Hágale saber al destinatario lo que le gustaría que hiciera a continuación, ya sea responder, programar una reunión o realizar alguna otra acción. Eso es útil. ¿Y qué hay de la firma del correo electrónico? Su firma debe incluir su nombre, título e información de contacto, como su correo electrónico y número de teléfono. Esto hace que sea fácil para el destinatario ponerse en contacto con usted si tiene alguna pregunta o inquietud de seguimiento. Bien, me aseguraré de que mi firma sea completa y fácil de leer. ¿Y qué pasa si necesito enviar archivos adjuntos o enlaces en mi correo electrónico? Si necesita enviar archivos adjuntos o incluir enlaces, asegúrese de que sean relevantes y necesarios. Además, asegúrese de que sean fáciles de descargar o acceder proporcionando instrucciones claras o un enlace en el que se pueda hacer clic. Ese es un buen consejo. ¿Y qué pasa si necesito hacer un seguimiento de un correo electrónico? Si necesita hacer un seguimiento de un correo electrónico, asegúrese de hacerlo de manera oportuna. También puede usar un tono cortés y amigable para recordarle al destinatario su correo electrónico anterior y la acción que le gustaría que tomara. Está bien, recordaré hacer un seguimiento si es necesario. ¿Y qué pasa si recibo una respuesta a la que no estoy seguro de cómo responder? Si recibes una respuesta a la que no estás seguro de cómo responder, tómate un tiempo para pensar en tu respuesta y evita apresurarte en una respuesta. Además, no tenga miedo de pedir una aclaración si es necesario. Eso es útil. Gracias por todos estos consejos, John. Ahora me siento más seguro de mi capacidad para escribir correos electrónicos efectivos para mi cliente. De nada, Anna. Y recuerda, la práctica hace al maestro. Sigue refinando tus habilidades de redacción de correos electrónicos y te convertirás en un experto en poco tiempo.